¡Suscríbete al canal! A ver, un jugador, necesito el mando de Wing Y bueno, pues para empezar voy a elegir a Sonic Y la verdad es que no sé cómo va esto, creo que jugué algo parecido en el de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010 No estoy seguro, pero creo que sí Pero no sé, supongo que me harán preguntas A la vez que hacemos eventos quizás, o no sé Vamos a ver, juega y responde Vale, parece que los presentadores son Orbot y Cubot Vale, está Sonic Está Eggman Está Metal Sonic Y como último personaje tenemos a Silver Así que es un equipo totalmente de personajes de la saga de Sonic Y a ver, reglamento Lo voy a ver porque es que no tengo ni idea de qué va esto A ver Vale He entendido Vale, parece ser que te hacen las preguntas durante el evento ¿Cuántas rondas? Vale Pues vamos a hacer una de 10 minutos Y luego yo que sé, si os gusta, pues Haré rondas más largas de 20 minutos Y quizás en un directo haga una de 30 minutos Pero bueno, vamos a empezar por una sencilla de 10 minutos Y en nivel normal Vale, ronda 1 Vale, y nos toca esquí acrobático Skycross Así que voy a coger el Nanchuk Que me da a mí que lo voy a necesitar Vale, perdón Que tenía el mando, el Nanchuk un poco lejos Vamos a ver Parece que tenemos un pequeño recorrido Interesante Supongo que me harán preguntas relacionadas con Mario o con Sonic Vamos a ver Memoriza la ruta Y responde Aquel que gane obtendrá 10 puntos Buena suerte a todos Vale Vamos a ver Cómo me sale esto Vamos a ver Vale Parece que vamos a jugar un juego de memoria Y vamos a darle a entrenamiento A ver Estas son las reglas Vale Tengo que pasar por la puerta Que no tenga cajas en medio Tengo que acordarme De que puertas son Que yo de memoria Soy bastante malo Pero bueno A ver que tal sale la cosa Vamos a calibrar el mando Eso es Y a ver Vale Izquierda Izquierda Derecha 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 Vale Izquierda Izquierda Derecha 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 Vamos a ver que tal sale Vamos Venga Sonic Ya me están adelantando Salta Eso es Era izquierda la primera Efectivamente La segunda si no recuerdo mal También era izquierda Vale Me he comido un poco El umbral de la puerta Pero bueno A ver Izquierda Izquierda Derecha Si no me equivoco Vale Perfecto Madre mía Me están tirando trozos De puerta a la cabeza Vamos Sonic Derecha Era otra vez Dime que si Si efectivamente Y por último También era derecha De esta si que me acuerdo Y nivel Completado Bueno pues la verdad Es que ha sido Bastante sencillo Vamos a continuar Y parece que por ahora Vamos en primera posición Eh vale Tengo que volverlo a hacer O que Supongo que si Parece que tengo que volver a hacerlo No se si Tenía que haber salido O es todo el rato Este evento No tengo ni idea Pero bueno Lo voy a hacer una vez más Vamos a ver Derecha Derecha Izquierda 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 E izquierda Vale Dos derechas Tres izquierdas Vamos a ver si me acuerdo De todas Y venga Vamos Sonic Madre mía Silver La velocidad que lleva Ya Vamos Era La primera era derecha Madre mía Casi me meto por la izquierda La segunda también era derecha Si efectivamente Aquí creo que ya Empezaba a ser izquierda Por favor dime que era izquierda Si era izquierda Vale Bueno voy bien por ahora Veamos cuanto dura esto Vamos Sonic Izquierda Uy casi me meto por la derecha Eh Y por último Era izquierda también Efectivamente Bueno Pues nivel Completado de nuevo La verdad ya os digo Es muy sencillo Y lo he hecho Un segundo Con un segundo menos Bueno pues ahora vamos a ver Si tengo que volver a repetirlo Esto todo el rato El mismo nivel O si he sido yo Que me he metido otra vez En el mismo nivel Que no lo sé Vale parece que son dos veces Quien será Que emoción Vale Perfecto Bueno pues Está Sonic En primera posición Silver en segunda Eggman en tercera Y Metal Sonic En cuarta Y ahora parece que nos toca Hacer Hawkeye sobre hielo Un evento que me encanta Y ya lo sabéis Sobre todo porque hay que usar El Wii U Game Pass Porque yo con el Wii Motion Plus Soy bastante manco Bueno en general Pero vamos Que me cuesta menos usar el Game Pass Continuar Y voy a coger el Game Pass Bueno pues vamos al estadio De Hawkeye Y a ver si consigo ganar el partido Porque supongo que es un partido O no sé cómo va esto Vale Parece que Metal Sonic Tiene la oportunidad de Igualarnos O superarnos Vale Tiro a puerta Y responde Vamos a ver Vamos a ver A qué atleta presentaron En el último lugar Al inicio de la competición Vamos a empezar Vale Esto está interesante La verdad Vamos a ver Si me sale más o menos bien Y si me he enterado Me hacen una pregunta Y tengo que lanzar El disco a la portería Con la foto Del que creo que es La respuesta Vale A ver Pues yo que sé Danme el disco Eggman ha disparado A ver A qué atleta presentaron No Ha perdido Vamos, vamos No Me la va a quitar Metal Fuera Eso es La tengo No Me la vuelve a quitar Metal Marca en la casilla De Sonic Y es incorrecto Perfecto Solo hay dos opciones Posibles Vamos Sonic Cógela Vaya Ahora Pues yo que sé A Silver Dime que era Silver Por favor Madre mía Qué potra que tengo Increíble Fin del partido Vale Perfecto Pues solo nosotros Hemos ganado Y tenemos 10 puntos más Vamos a ver Ronda 3 Y nos toca Snowboard Cross Otro evento Que me gusta bastante Y vamos a ver Qué tipo de preguntas Nos hacen En Snowboard Cross Vale Parece que hay niebla Si os fijáis Está como nublado Vale Tenemos que contar Cuántas púas Va dejando Lucky 2 Por el camino Y vamos a ver Qué tal sale Bueno Cuántas púas No Cuántos Eh Yo que sé Tortugas con púas Lanza El problema Es que no sé Si te chocas Contra ellas Te hacen algo O no sé Las atraviesas No tengo ni idea Pero supongo Que al mismo tiempo Que tienes que irlas contando Serán obstáculos ¿Listos? Nos cargamos de energía Y venga Madre mía Eggman Ha salido Genial Uno Cuidado Vale Ya sabía yo Que eran obstáculos Como lo sabía Vale De momento Lleva cuatro Cinco Cuidado Sonic Salta Eso es Ya lleva seis Ya lleva siete Y Eggman va genial Eh Vale Lleva ocho Nueve Vale Yo he contado nueve Eh Nueve No me ha dado tiempo Ah vale Si Perfecto Pues he acertado Y bueno Parece que Ya se ha acabado el evento En teoría Y supongo que ya Ha acabado Juga y responde Porque ya llevamos Trece minutos de vídeo Así que supongo Que este debe ser el final Perfecto Pues ya tenemos Treinta puntos Vale Pues no Hay una última ronda Así que bueno Eso de que dura Diez minutos Diez minutos Largos Casi veinte Y nos toca Viathlon Que es una prueba La verdad Un pelín larga Pero bueno Aquí supongo Que la cortarán O harán Algo Para que no sea Tan larga Bueno y parece que el final De este juego Y responde Se va a celebrar A lo caso Y se llama Dispara Y responde Vale Creo que haga lo que haga Voy a ganar Así que tampoco es que me vaya a esforzar mucho No sé que tengo que hacer aquí Esto me pasa por no leer Todo el texto A ver Tal vez sea con el Wiimote Si Era con el Wiimote Vale Veintidós puntos Vale y me voy a tener que esforzar Porque si dan Veintidós puntos Va a ser muy complicado Ganar Como me Supere a alguien Probablemente quede Segundo Así que me voy a tener que esforzar Para intentar quedar Primero ¿Qué símbolos aparecen en los objetivos? Un cañón dispara los objetivos Memoriza el símbolo Dispara el objetivo Y responde a la pregunta Vale Vamos a ver Tendrás que identificar los símbolos de los objetivos Que se acercan en el recorrido del viandón Entendido Vale Necesito El Wiimote Y vamos a ver Si consigo la primera posición Veamos Ronda 1 ¿Qué símbolos hay en los objetivos? Vamos a ver ¿Dónde estoy? Aquí Yo Le di Vale Eh Un corazón Ah no Vale Dentro del objetivo Pues No lo sé La verdad Era un corazón seguro Pero ¿Cuál? Bueno pues Este mismo Dime que era este Parece que no ¡Sí! ¡Perfecto! Bueno Madre mía Se nota que tengo potra Bueno pues En principio Ya está Y nos darán 22 puntazos Perfecto Pues 22 puntos más Que se suman A nuestro marcador Y nos alzamos Con la victoria Con 52 puntos Si alguien se pregunta Como lo sé Pues lo ponen en el gamepad Hay una especie de ranking Salen Sonic Eggman Metal Y Silver Y yo tengo 52 Y Silver 6 Y Silver es el segundo Hay una diferencia Increíble Y bueno finalmente Nos alzamos Con la victoria La verdad es que Esto de Juego y Responde Está bastante entretenido Me gusta Sí la verdad es que Una muy grande Ventaja Un robot resfriado Atentos Bueno pues ahí tenéis El marcador Sonic con 52 puntos Silver con 6 Eggman con 4 Y finalmente Pero no por ello Menos importante Metal Sonic Con 2 puntitos De nada Así que bueno Ya se ha acabado El Juego y Responde Espero que os haya gustado El vídeo chavales Y no sé Si os ha gustado Tanto como para que haga más Decídmelo Y quizás Pues más adelante Cuando haga algún directo De Mario y Sonic Haga un Juego y Responde De 30 minutos Que Si este ha durado 20 El de 30 Supongo que durará Prácticamente Una hora Así que bueno Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta la próxima